Muy buenas tardes, bienvenidos a la Fundación para la Cultura Urbana, a la sala de la Fundación para la Cultura Urbana, los que están aquí con nosotros en Menegrande y los que están conectados a través de Zoom, ya son casi 80 personas conectadas también por Zoom. Gracias por acompañarnos en esta, nuestra primera conferencia FSU del año 2024. Hoy me toca el honor de presentar a nuestro presentador habitual de las conferencias de FSU, que es nuestro presidente ejecutivo, Elías Pino y Tulieta. Bueno, yo sé que la mayoría aquí lo conoce. Elías es historiador, investigador, profesor, jubilado de la Escuela de Historia de la UCB, de donde es pedellano también. Elías además tiene una serie de publicaciones, una larga lista de publicaciones en torno a distintos temas de la historia de Venezuela, y Elías le interesa mucho el tema de las mentalidades, además es una de sus líneas de investigación. Elías es miembro de la Academia Nacional de la Historia, y bueno, hoy Elías va a ser nuestro conferencista y va a abrir el ciclo 2024 de las conferencias FSU, que ya tiene programada una lista de temas bien sustanciosa y variada para este 2024. Como siempre, con distintos especialistas venezolanos de distintas universidades y centros de estudio del país. Bien, sin más, le doy la bienvenida a Elías y le doy la palabra para que comience la conferencia. Gracias, Dayanida, y gracias a todos por estar aquí, y también a los que están pendientes a través del Zoom. Bueno, desde luego que inicio con un saludo muy especial para Rafael Cadenas, por razones obvias, pero hay una que quizás no sea tan obvias, no lo sepan la mayoría de ustedes, Rafael Cadenas es presidente vitalicio de la Fundación de la Cultura Urbana. Premio Cervantes, todo lo que ustedes quieran, pero es jefe nuestro aquí. Él no está seguro de la jefatura. Les voy a contar un chisme. Un día me llamó y me dijo, elías que soy yo de la Fundación para la Cultura Urbana, el presidente vitalicio. Ah, el presidente vitalicio. ¿Y qué eres tú, presidente ejecutivo? Por fin entendí lo que hace Guaidó en Venezuela. Este caballero que está aquí. Bienvenido, Rafael, qué bueno que nos estés acompañando. A todos, por supuesto. Con cierto miedo, porque tengo aquí a Diego Bautista Urbaneja, que sabe muchísimo del tema que voy a tratar, y especialmente del siglo XIX, que es una de sus especialidades, y tiene pendiente, tiene en la cabeza un trabajo sobre el pensamiento venezolano, que arrancaría con todas las cosas importantes del siglo XIX. De manera que con esas precauciones trataré de entrar en materia. Parte, pues, de las vivencias nuestras que tenemos en el sentido de que es usual, es habitual, que siempre digamos, esto se lo llevó la chingada, que no hay peor situación en Venezuela que la que se ha vivido. Y a veces nos regodeamos con nuestra tragedia. Nunca ha habido una cosa de esta, eso no se había visto jamás. Y, bueno, somos parte, somos protagonistas de un horror, y seguramente no nos sienta mal ser protagonistas del horror. No queda mal frente a la gente mostrarse, exhibirse como parte de la tragedia. No es cierto que estemos viviendo la peor época de Venezuela, y que tal como están las cosas, no vamos a salir de aquí. Eso no lo podemos predecir, nosotros no sabemos qué va a pasar. Pero sí sabemos cómo pasó y cómo se salió de los entuertos. Y la historia, que como todos ustedes saben, es una ciencia en movimiento, una disciplina en movimiento, tiene interpretaciones ajustadas a las necesidades de cada tiempo. Y este cada tiempo que vivimos nos sugiere la necesidad de mirar de manera diversa esos acontecimientos. Hay muchísimas etapas, muchísimos periodos de la historia de Venezuela, que en general conocemos bastante bien, con mucha suficiencia, pero quizá convenga meterles el diente de manera distinta. Para el propósito de esta reunión, yo escogí tres temas fundamentales, o épocas fundamentales, como las quieran llamar, que son la independencia, la federación y el gomecismo. Partiendo de la idea de que en ningún momento se puede comparar la tragedia que los aquí presentes vivimos con la que vivieron los venezolanos, que vivieron en esta época de la independencia, de la federación o del gomecismo. Ya tenemos alguna idea hecha sobre esos fenómenos tan importantes, pero si los miramos de manera diversa es bien probable que lleguemos a conclusiones distintas. La independencia no es exactamente lo que nosotros consideramos, tampoco la federación, ni mucho menos el gomecismo. Seguramente la posibilidad de acercarnos a esos fenómenos de manera diversa nos va a demostrar cómo en un momento determinado la sociedad venezolana salió del atolladero y que esos atolladeros fueron realmente espantosos, si se puede utilizar el término, en relación en el paraíso que vivimos hoy. En comparación, vamos en góndola, y esa góndola se puede manejar, les fue muy difícil a ellos manejarlo, a nuestros antepasados, pero lo lograron. Yo tengo mucho material sobre el tema, voy a tratar de no extenderme mucho. En relación con la independencia, pues una sola referencia sobre cómo la hemos considerado, quizás se refleje en algunas obras que están muy presentes, en nuestra sensibilidad, una sola, por ejemplo, para este caso, que sería el famoso cuadro de General Miranda en la Carraca. Miranda en la Carraca. Michelena. Tú me apuntas a cualquier cosa de arte plástica. Es el ocultamiento de lo que realmente pasó, si nos ponemos a verlo con cuidado. Ahí lo que le falta a Miranda es el control remoto para ver la televisión. Todo lo que pasó de tragedia, aquel horror que lo condujo a la Carraca, no a la rotunda, también tenemos cosas de la rotunda aquí, desaparecen por completo en esa imagen tan icónica, tan presente en la vida de los venezolanos. No hay tragedia. Hay una situación de prisión. Nos enteramos de que el tipo está aprisionado porque hay una cadena allí y no duermen sino en un catre, pero tiene sus libros, está en buena posición, y si pone Netflix va a ver su serie. Eso nos tapa por completo el entendimiento de lo que de verdad pasó como tragedia, como escabechina, que es lo que importa que nosotros veamos. Entonces ese sería el primer punto que yo, el primer tiempo histórico en el que me pienso detener, en especial para ver cómo salimos de él sin ayuda de nadie. Lo mismo va a pasar. Sin ayuda de nadie quiere decir sin ayuda foránea, sin auxilios extranjeros, sin que viniera el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. Nosotros mismos, nuestros antecesores, nos sacaron la pata del barrio. Quizá esto pueda tener interés para ver cómo arreglamos el rompecabezas que tenemos hoy. ¿Cómo era la situación de Venezuela como sociedad antes de la independencia? Me voy a valer de un fragmento de don Andrés Bello. Bello escribe en el año 8 lo que pudiera considerarse como la primera guía turística de Venezuela. Vénganse para acá, viajeros, tenemos esta maravilla de país. Es, por cierto, el primer libro, según descubrió Pedro Grases, editado en Venezuela, y es una fuente bastante confiable, dada la reverencia que tenemos nosotros sobre el autor. Voy a leer un fragmento de Andrés Bello del año 1808, o que se publica en 1808 en la famosa guía de forasteros, que es el título del texto de Bello. Dice así textualmente, desde la Victoria hasta Valencia no se descubría otra perspectiva que la de la felicidad y la abundancia. Y el viajero fatigado de las perezas de las montañas que separan a este risueño país de la capital se veía encantado con los placeres de la vida campestre y acogido en todas partes con la más generosa hospitalidad. Nada hallaba en los valles que no le inclinase a hacer más lenta su marcha por ellos. Por todas partes veía alternar la elaboración del añil con el del azúcar y a cada paso encontraba un propietario americano o un arrendatario vizcaíno que se disputaba en el honor de ofrecerle todas las comodidades que proporciona la economía rural. A impulsos de tan favorables circunstancias se vieron salir de la nada todas las poblaciones que adornan a esta privilegiada mansión de la agricultura venezolana. Es una especie de aproximación a lo que algún otro autor llamó entonces el paraíso del cacao y del café. Esta descripción de Bello coincide con las que conocemos de Humboldt. Humboldt refiere la existencia de una bonanza evidente pero también de un establecimiento cultural muy digno de atención que no le hacía segundo a otros segunda a otros establecimientos culturales como por ejemplo los de la Nueva España de la opulenta Nueva España. Otro viajero que viene entonces estamos ya hacia finales del siglo XVIII es decir en los prolegómenos de la independencia que se llamaba Doción Lavais dice que existe una vida arreglada excesivamente opulenta en el caso de los mantuanos pero llamada a destinos de muchísima trascendencia. Hay un autor reciente nuestro estadounidense que hizo un libro que seguramente ustedes conocen publicado por un Montiavell Editores que se llama Michael McKinley él tiene un libro titulado Caracas antes de la independencia nos remite a una sociedad fluida sin tensiones dignas de referencia sin ser el paraíso que está esbozando o que está tratando de describir a Andrés Bello. No existían las absurdas y odiosas diferencias de los virreinatos especialmente el de la Nueva España para que se viviera de una manera tranquila seguramente por la evolución de las instituciones que habían llegado al país como consecuencia del cambio de la dinastía en España. Esas instituciones son esenciales la gobernación y capitanía general el fortalecimiento del cabildo controlado por los criollos la intendencia de la hacienda del ejército y de la hacienda la audiencia es decir lo que se manejaba desde fuera se comienza a manejar por mano criolla para darle más consistencia a una peculiaridad que parece evidente cuando comienza la independencia. Es difícil negar que se vive en una situación de normalidad si se puede utilizar el término una vida que no provoca ningún tipo de molestias importantes. Esa es la Venezuela contra la cual se levantan los blancos criollos para hacer su paraíso para hacer esta república que comienza dando tumbos en 1812 1811 1810 Vámonos ahora a otro testimonio que nos indica cómo aquello que existía dejó de existir los hechos comienzan como todos sabemos en abril de 1810 por ponerle una fecha yo tengo aquí una proclama del 13 de abril de 1814 es decir inmediatamente después cuatro años después firmada por papá es decir por Simón Bolívar Nuestro país nativo dice Bolívar acaba de ser el teatro de las más tristes catástrofes pues esta frase quizá conviene convenga retenerla nada pues nada existe como era en cuatro años nada existe como era dice el papá de los helados y todo lo que no ha sido destrozado ha sufrido el más espantoso trastorno los pueblos enteros han cesado de vivir y las poblaciones no son más que escombros y pavesas es un texto de primera mano del año 14 hecho por el líder político y militar que ya parecía ser el más importante de entonces hay que contrastar este primer testimonio de trascendencia con los anteriores que hemos tratado de resumir para darnos cuenta de la magnitud de la catástrofe a la cual se refiere también Bolívar en el año 24 en un texto seguramente conocido por ustedes muy famosa muy famoso la carta que le escribe a su tío Esteban Palacio en esa carta le dice a Esteban Palacio lo mismo que dice en el año 14 pero ahora estamos en el año 24 nada es de lo que fue nada es de lo que fue y Venezuela está poblada de una especie nueva los hombres feroces nadie refiere la existencia de hombres feroces de una especie parecida hasta 1824 cuando Bolívar lo señala por cierto que en las dos fuentes como si no tuviera nada que ver con el enredo está pasando esta situación esto se lo llevó a la chingada pero sepan ustedes lo que está pasando él no forma parte del enredo él no forma parte de la crisis y la última que es muy famosa una carta de 1827 que está recogida en los testimonios de Inés Quintero en sus estudios sobre las mujeres en la época es una carta de la señora doña Belén de Aristigueta a su primo otra figura muy importante de Manto el marqués del toro le dice si tu padre y mi madre nos vieran porque no tenía ropa decente para ir a la iglesia si tu padre y mi madre nos vieran estamos hablando entonces partiendo de estas fuentes primarias de una catástrofe que incumbe a toda la sociedad inclusive a doña Belén de Aristigueta por la existencia de una de una masacre que conduce a afirmar lo que afirmó Bolívar nada existe como él ahora estas referencias de autores importantes imprescindibles se confirma con materiales estadísticos que demuestran como la independencia fue lo que oculta el cuadro de lo que oculta el cuadro de Michelena pero también lo que oculta el gran cuadro de Tobar y Tobar que está en el Capitolio lo único que se ve no hay sangre no hay muertos el negro primero que está como en una siesta muy lindo muy uniformado pero tenemos que esperar a otros tiempos para que se vea sangre no en el caso de Venezuela pero si no en otros en otras muestras de las artes plásticas ahora yendo a lo concreto yo tengo algunas estadísticas que confirman como esto el paraíso del cacao y del café desaparece por completo para entrar en una situación realmente crítica en 1810 se importan 120.000 fanegas de cacao en 1816 solamente 25.000 fanegas en 1811 salen de los puertos nuestros 28.000 quintales de tabaco ya en 1813 solamente en 1817 solamente 3.000 quintales en ganadería hay también unos datos espeluznantes de acuerdo con las estadísticas que manejan la gobernación y capitanía en general y que se discuten en el cabildo de Caracas en 1811 se han contado 4 millones y medio de cabezas de ganado en 1830 es decir justo cuando termina la fiesta 256.000 cabezas de ganado era que la vida que existía estos números aparte de los testimonios que ya traté de leer confirman que se está viviendo una situación de crisis como jamás había ocurrido en la comarca agérguenle a eso algunas situaciones que no están descritas o que no se describen en estadísticas como por ejemplo el despedazamiento de la cotidianidad había una rutina había una vida apacible que desaparece por completo las autoridades nuevas que se estaban estableciendo y que le estaban dando una peculiaridad al país desaparecen recuerden a Boes una especie como de identidad venezolana que pudo existir ya no existe porque en un momento fuimos venezolanos pero en el tiempito nos convertimos en colombianos y muy pronto dijimos oye creo que nosotros no somos colombianos tenemos que volver cuando ocurre la cociata esos movimientos que conviene estudiar desde otra perspectiva es decir no viéndolo como fenómenos de traición al padre de la patria ni como conductas minúsculas de la sociedad sino todo lo contrario como una rectificación precisamente es lo que ocurre en el caso venezolano hay una crisis no hay quien dé una locha por este país de acuerdo con estos testimonios que yo he tratado de referir pero nos arreglamos y salimos de eso y no fueron los marcianos los que nos dieron la mano ni tampoco el Fondo Monetario Internacional me temo que tampoco la Divina Providencia fuimos nosotros la primera gran crisis de la sociedad venezolana que he tratado de resumir hasta este momento deja de ser para convertirse en otra cosa hay muchísimos elementos que permiten esta afirmación que les estoy dando que voy a tener todas fastidiadas pero salimos de la ruina después de Carabobo inmediatamente después de Carabobo ocurre un fenómeno muy importante para esta comarca destruida y abandonada que es el retorno de los jóvenes venezolanos y algunos no tan jóvenes que habían salido del país como consecuencia de la proclama de guerra muerta a esos venezolanos en la época se les conoció con el nombre de liberales godos esos liberales godos van a darse cuenta de la existencia del infierno y de un infierno que no vivieron porque no estuvieron en el campo de batalla ni en las polémicas de prensa ni en nada por el estilo se marcharon después de 1813 y ahora después de Carabobo regresan a un paraíso para encontrarse la desolación el desierto ¿dónde está mi propiedad? ¿dónde está mi negocio? ¿dónde están mis esclavitudes? no existen y el comercio que teníamos no existe y la biblioteca no hay biblioteca no hay educación no hay nada ese es un fenómeno muy importante estas personas que regresan estos liberales godos desarrollan un pensamiento que por primera vez pienso yo se puede corregir eso por eso miro a Diego en especial y con toda seriedad y respeto son los primeros que comienzan a pensar en Venezuela desde su problemática real es decir desde su manquerota desde su bolsillo y se dan cuenta de la necesidad de una rectificación global y esa rectificación global incluye el desarrollo de un pensamiento político distinto pero también de un proyecto relativo al fomento material que hasta entonces no se ha llevado a cabo si se habla de esta gente liberal o neoliberal que tenemos ahora y que tienen candidatura presidencial y que todos estamos muy entusiasmados con eso seguramente no saben exactamente dónde está el papá dónde está la paternidad de ese proceso la paternidad de ese proceso ocurre justamente ahora cuando regresan los liberales godos encuentran pues confirman la frase de Bolívar que leí antes encuentran que nada es de lo que fue y resuelven salir de aquello ¿cómo salen de aquello? primero cada tiene en particular estudiando la situación pero después reuniéndose para hacer una primera aproximación seria y metódica de la situación venezolana a través de una institución de extraordinaria importancia fundada en 1829 que fue la Sociedad Económica de Amigos del País vamos a mirar lo que está pasando vamos a estudiarlo metódicamente qué pasa con la agricultura qué pasa con los caminos qué pasa con la educación qué se necesita cómo están los oficios viejos no será conveniente traer unos nuevos y distintos el punto no es cómo hemos mirado tan malamente la riqueza y la explotación de la riqueza no sea necesario hacer algo importante y no se quedan en el pensamiento se reúnen y fundan esta agrupación extraordinariamente importante yo estoy hablando de figuras que nada tienen que ver con el pasado aunque forman parte de él pero como vienen del extranjero como estuvieron en Madrid y en París y en Londres y en los Estados Unidos es el material que les va a servir para el rescate de sus heredades pero el rescate de sus heredades significa el rescate de Venezuela sin necesidad de acudir de momento a ningún crédito eso lo acredita el trabajo que hacen figuras esenciales lamentablemente subestimadas pero muy importantes como Santos Michelena Antonio Leocadio Guzmán Tomás Lander José María Vargas y Domingo Briseño Bolívar habló en algunos de sus discursos creo que fue una cultura de repúblicas aéreas la república aérea es justamente la que deja de existir ahora cuando ellos nos obligan como estudiosos pero sobre todo como propietarios en quiebra a cambiar la situación uno de esos textos quizás sea muy importante para resumir lo que estoy tratando de decirle no se sabe quién lo escribió se supone que Tomás Lander explicación el manual del colombiano o explicación de la ley natural en ese manual del colombiano que es un catecismo preguntas y respuestas él hace una pregunta que hoy la diría Chávez ser rico es malo bueno ahí le pregunta la riqueza es fundamental sin riqueza no se puede vivir la riqueza es pecado no la riqueza no es pecado los pecados capitales son realmente pecados capitales no vamos a ver por ejemplo la lujuria la lujuria es pecado no pero es muy inconveniente porque hace que usted gaste su dinero detrás de las mujeres guarde la plata porque lo que importa es la plata una cuestión absolutamente novedosa que conduce también a una distancia con el pontificado tradicional de la iglesia el problema no es el pecado sino la ubicación del hombre como servicial a la sociedad como factor productivo para que cambie necesariamente la vida nadie había dicho esas cosas en Venezuela si había alguna vez si se puede hablar alguna vez de una revolución es esta de la introducción del capitalismo de la cual generalmente tenemos desconocimiento nosotros los venezolanos y que conduce y esto es muy importante pienso yo a un pensamiento que jamás se ha producido pregunta alevosa donde están los pensadores de la independencia que se hicieron a lo mejor nadie puede contestar porque no existen en comparación con los que voy a nombrar ahora desde luego que está Juan Germán Rocio sería el colmo y chapó Gustárez que hace una constitución Bolívar en algún texto fundamentalmente quizá en Angostura pero me parece a mí que hay que parar de contar todos estos planteamientos que se hacen ahora a partir de la separación de Venezuela de la Gran Colombia conduce a la efervescencia de la posibilidad de entendimiento del país que produce el primer conjunto de ideas susceptibles de provocar una transformación y de marcar el rumbo de lo que se está creando ahora y que no existía y que nos está haciendo falta ahora la república esto tiene un entendimiento republicano y del papel del hombre en la república que se plantea en la sociedad económica de amigos del país y que van a desarrollar cada uno desde su perspectiva esas figuras esenciales del pensamiento venezolano que no existían repito y que van a existir ahora como por ejemplo Fermín Toro donde está Fermín Toro de antes eso no existe de Silvio Acosta también Tomás Lander Antonio Locadio Guzmán Domingo Briseño Juan Vicente González José María Vargas Juan Alderson Santos Michelena Rafael María Varal Agustín Codazzi Juan Bautista Calcaño Valentín Espinal José Luis Ramos y Francisco Javier Llanes ahí se los dejo una generación que procura un entendimiento inédito de la sociedad porque nadie había pensado en ella por supuesto que hablábamos de Rousseau y de Montestier y de los derechos del hombre y del ciudadano no lo sabíamos de memoria pero ¿con qué se comía eso? ese tema quedó pendiente y son estos autores esenciales de la primera del primer lapso del Estado Nacional los que van a ocuparse de nosotros del entendimiento del país había antes un entendimiento que uno pudiera considerar como faena venezolana hecha por un grupo muy importante de nacionales es bien probable que no eso no solo nos conduce a mirar de manera diversa la independencia sino ver cómo en un momento determinado se presentó un desafío y pudimos solucionar ese desafío recuérdense de que se van a fundar hay un texto muy importante perdónen que sea desordenado de 1831 de Antonio Locadio Guzmán Antonio Locadio Guzmán es ministro del interior y presenta su primer informe al Congreso más que un informe es realmente un entendimiento de la situación venezolana que nunca se había visto hay una frase famosa de Guzmán en ese en ese informe el país es un misterio el país era un misterio no sabíamos dónde estábamos parados entonces ¿qué hay que hacer? acabar con el misterio llámeme al Maracucho es decir a a Maral para que nos hagan historias y nos den una memoria que no tenemos y entonces la hacen ¿y dónde estamos parados? mira no tenemos Google o estas cosas que están busquese al italiano llámeme al coronel Codazzi llámeme el primer mapa toque toquemos tierra para ver dónde estamos marchando si vamos por buen camino y Codazzi no solamente no se describe el paisaje del momento sino también el paisaje que será estamos en Lagunilla esto es un horror pero va a ser va a ser distinto cuando y así sucesivamente lo hace en Maracaibo lo hace en Trujillo para hablarnos de las posibilidades que tiene la sociedad partiendo del entendimiento y de la explotación racional del paisaje estamos queridos amigos frente a una situación extraordinaria el hecho de que José María Vargas aunque por poco tiempo sea presidente de la república no es un milagro de la civilidad y esas cosas es la consecuencia de que Venezuela por primera vez se está mirando desde una perspectiva diversa como jamás haya ocurrido para que se entienda de manera distinta la situación hubo problemas de corrupción administrativa entonces pese a que el jefe del gobierno general que se sepa no se presionó al congreso para que deliberara de una manera distinta como deliberaba no hay evidencia de esa situación ¿qué pasó con la deuda externa? la arreglamos nos dividimos la plata no hay ninguna evidencia de corrupción administrativa y se conduce a una situación que quizá exagerando se puede calificar como de oro una época de oro ¿qué importa? quizá lo de oro sea un exceso pero ¿qué importa? si hacemos la analogía con el pasado había un hueco horrendo y salimos del hueco y salimos nosotros mismos partiendo de la obra de algunas de las personas o de las figuras que he tratado de comentar primera crisis de la historia de Venezuela o primera crisis importante de la historia de Venezuela primera crisis superada por los venezolanos de ese momento los primeros venezolanos pudiéramos decir entonces que la independencia es el prólogo es la prehistoria dorada y que la historia se comienza a hacer ahora por nosotros ¿quién sabía quién era Tomás Lander? pues nadie ¿quién sabía de los antecedentes de Antonio Leuca? nada permitió un famoso autor que venía de París en lo más mínimo se metió de cabeza al entendimiento de la realidad y la descubrió a su manera pero a la vez hay hay muchos matices es un pensamiento o un entendimiento heterogéneo no es lo mismo lo que piensa Juan Vicente González del Pueblo al que desprecia que lo que piensa Fermín Toro que dice bueno hay imperialismo yo le tengo mucho miedo al imperialismo especialmente no quiero nada con Inglaterra y no quiero nada con Francia porque eso es como medio pecado y a ese diferenciarse de las metrópoles de las matrices europeas implica la posibilidad de un entendimiento no solo del país sino de los factores de influencia que lo rodean o que lo determinan primera crisis descrita muy en volandas primera solución también descrita muy en volandas la segunda es la guerra federal aquí como más complicado ser tan enfático quizá no sea lo mismo el entusiasmo que no salga tan fácil el entusiasmo con el cual he mirado la primera época en relación comunista porque la guerra federal ha tenido muy mala prensa aquello fue un desastre este negraje bueno yo pienso que habría que mirarla con otros ojos para ver cómo también se intenta un proceso de reconstrucción porque desde luego que esta época de oro dejó de serla pasamos de castaño oscuro acuérdense de monagas acuérdense de todo lo que conduce a guerras civiles y al general Zamora y a la guerra federal era que no que hicimos un paraíso de estabilidad se sembraron unas raíces que en definitiva no florecieron la guerra federal tuvo y esto es gravísimo también no gravísimo importantísimo de acuerdo con los datos que tengo anotados sacados de los que los han estudiado sobre todo los de historia militar dos mil combates grandes y pequeños doscientos mil cadáveres agricultura desaparecida casi en cenizas el comercio en aguda crisis los usos y las costumbres perdidos se había comenzado un restablecimiento de la cotidianidad a partir de Carabobo y hasta el estallido de la guerra federal del año 59 no hay evidencia de que de que eso exista como existía antes y también la incertidumbre por la existencia de esos hombres feroces que había mencionado Bolívar en algún momento y que no habían hecho cabal a aparición son los que van a formar parte de la vida nuestra entonces la guerra federal termina después de esta mata china como ustedes saben o deben saber con los tratados de coche que se firman en 1863 tratados de coche son muy importantes por el hecho de que significan el reconocimiento de la otra parte vamos a hablar vamos a dialogar a pesar de que yo tengo la guerra ganada parece muy difícil que pierdan la guerra los federales y aún así los federales están de acuerdo con negociar unas paces que conducen a eso a la tranquilidad que durante cinco años había desaparecido en casi la mayoría del país no en todas partes ese ya es un detalle muy importante una posibilidad de avenimiento que no se podía esperar debido a la crudeza de la escabechina y otro asunto muy importante como consecuencia de la guerra federal inmediatamente que es un documento precioso un testimonio precioso ineludible quizá de los más importantes de nuestra historia es de 1863 y es el decreto de garantías que escribe y publica o edita o impone el general o mariscal Juan Crisóstomo Falcón acuérdense que se había hablado de muerte a los blancos y de que tenemos que acabar con los que saben leer y escribir en algunos de los episodios de la guerra federal el decreto de garantías garantiza el derecho a la vida la inviolabilidad del hogar doméstico el respeto a la correspondencia privada el respeto de los papeles personales y la libre expresión del pensamiento junto con la libertad de sufragio sin otra restricción que la minoridad y el libre tránsito de seguridad individual el retorno a los principios liberales que se habían sugerido pero también establecido a partir de los sucesos de la cociata que acaban con la Gran Colombia estos son elementos muy importantes porque pueden conducir y conducen a una etapa de estabilidad y esa etapa de estabilidad que va a comenzar por supuesto con el guzmansismo significa la alternativa de probar que Venezuela no es la sociedad sociedad suicida que refiere posteriormente Pedro Daniel Arcaya sino una sociedad dispuesta al entendimiento y a la sobrevivencia hay una primera crisis extraordinaria esencial hay una matanza perdón extraordinaria esencial pero también existe la posibilidad de que se cambie esa situación ahora el hecho de que no se cambie de acuerdo con nuestro entendimiento de la vida no significa que no sea importante y no significa que no haya sido un intento esencial para que Venezuela no desapareciera del mapa y para que la vida continuara y esa vida va a continuar en primer lugar con los caudillos tienen muy mala prensa los caudillos pero lo saben muy bien doctor Urbano sin embargo porque no los miramos con más cuidado esos hombres que están ahora gobernando quienes son los únicos que podían gobernar eso es muy importante no vamos a traer gente de Colombia y de Chile para que gobierne Andrés Bello no nos mandó discípulos qué problema entonces quienes van a gobernar los que ganaron la guerra pero si son analfabetas perdóname esto no es un torneo de ilustración esto es la posibilidad de entender cómo ellos patas en el suelo morenos negros y analfabetas mantienen cierto concierto para que el país no desaparezca por supuesto que van a encontrar un hegemón una figura que hace concierto que juega con ellos y se puede utilizar el término pero que también significa la continuación del proyecto liberal moderno que se había iniciado inmediatamente después de Carabobo estoy hablando de Guzmán Blanco y del guzmancismo es evidente que hay horrores en el guzmancismo y que yo pienso además que es uno de los periodos que más nos marca en lo posterior pero caramba hay un fomento de la educación pública a partir de 1870 hay un proyecto laico que es esencial no solo porque limita la preponderancia de la iglesia que todavía era importante sino fundamentalmente porque establece el registro civil y el matrimonio civil y le quita a la religión unos controles y unas influencias que eran fundamentales se realizan las primeras estadísticas serias hay un control de la burocracia que jamás había existido más aún existe una burocracia hay estabilidad de la hacienda pública y se comienza a codificar la vida de esa época vienen los códigos civil penal de comercio de hacienda y militar y también un pensamiento que no existía le podemos encontrar cualquier tipo de críticas o cualquier tipo de críticas al pensamiento que se establece porque es el pensamiento positivista pero hay una élite ilustrada que desde una perspectiva que entonces se considera científica e infalible va a estudiar a Venezuela y va a hacer una proposición distinta Guzmán robó Guzmán era inmamable no merece bueno ya el hecho de que se haya aquellas estatuas dice muchas cosas también bueno ya sabemos que robó todo eso lo dije pero hay todos estos elementos de organización de la sociedad que son fundamentales y que conducen a afirmar aunque quizá con algún riesgo que ha cambiado que se ha salido del segundo atolladero los nombres de los autores que importan mucho en este momento en contraste con los que vimos en las luminarias de la primera época no tenemos que olvidarnos son las figuras fundamentales del positivismo a partir de 1866 ambas lo que nos han dejado Rafael Villavicencio Adolf Wenz la revista Vargasia el llamado estudio científico de la sociedad la academia la sociedad de ciencias físicas y naturales las primeras academias Gaspar Marcano el uso práctico del conocimiento todo eso viene de esta época que también hemos considerado terriblemente mal le hacemos un salto mortal nos salimos del siglo XIX para escaparnos de los horrores humancistas que sin duda lo fueron pero hay elementos de conservación y de continuidad de una especie de civilización que viene de civilización liberal laica y democrática que viene inmediatamente después de Carabobo y que ahora encuentra un renacimiento esto lo digo yo pues si lo estoy diciendo pero lo dicen ellos que es lo que importa ahora vamos a ver un testimonio muy importante porque es hecho por los venezolanos del fin del siglo en 1895 cuando va a terminar el guzmancismo se escribe la primera enciclopedia que se hace en Venezuela que se llama primer libro venezolano de literatura ciencias y bellas artes el primer si esto es un peladero y un horror donde está la gente que escribe un tomazo así lo pueden ver porque hubo una edición más o menos reciente con el centenario o algo así del mariscal Sucre que lo publicó el consejo municipal de Caracas Rafael Fernando Seijas que es el coordinador de la colección de la enciclopedia del primer libro dice entramos con tranquilidad al siglo XX hemos hecho un progreso que nos va a permitir caminar todos los retos y los desafíos que nos da el nuevo tiempo este garajo está loco si es verdad todo lo que pasó al chico se le fueron los tapones si vemos la nómina de la gente que hace el país en esta parte posterior a la guerra federal no están tan locos entonces aquí importa no que lo diga yo sino que ellos mismos ante el reto que se les viene encima este ofrecen la nómina de lo que nos tienen que dar un repertorio realmente extraordinario que nos indica como después de la mata china después de de la batalla de Copley de la batalla de Santa Inés hubo construcción del país para que no dejara de existir la lista es inmensa voy a referir simplemente a algunos de los de los de los nombres que ellos apuntan ya sabemos repito para no lavarle los pecados a Guzmán que se robó la hacienda de la universidad que jugó con los empréstitos a la federación y se hizo multimillonario que tuvo los monopolios de la navegación del lago la lista la lista de tropelías también la tengo aquí pero también creo que para el argumento que estoy desarrollando sobre cómo pudimos salir otra vez del agujero importa la lista que ellos mismos hacen esto no la estoy haciendo yo esta la copié del primer libro de literatura ciencias y bellas artes que se publicó en 1895 que tenemos en el campo de la construcción de la memoria se pregunta la enciclopedia y da muchas explicaciones pero sobre todo una nómina formada por Rafael María Varal Juan Vicente González Feliciano Montenegro Felipe Larrazábal Aristide Rojas y Lisandro Alvarado la lista es más grande pero yo no quise ponerlo y poeta no es únicamente el poeta cadena ya van a ver estos son los papas este este que está aquí pone a uno nos gustan pero para ellos era muy importante mostrar esas perlas cuando el siglo está terminando había ahí Lozano Francisco Hueca y Puro Pardo Eduardo Blanco Vicente Coronado y Juan Antonio Pérez Ronaldo la lista es más grande pero yo la dejé así también hay pensadores algunos de los que nombré antes Fermín Toro Cecilio Acosta Antonio Leocadio Guzmán Tomás Lander Juan Vicente González Ildefonso Riera Aguina Galde y así van con los codificadores los oradores los naturalistas los pintores para llegar a una conclusión bienvenido del siglo XX estamos tenemos las herramientas necesarias para atender y superar sus desafíos o están locos de manicomio o nos están ofreciendo testimonios que tenemos que considerar porque es bien probable que no los hemos considerado para llegar también a un segundo desenlace provisional salimos del segundo agujero y salimos nosotros mismos pese a las perversiones y a las dificultades que se resumen en la existencia y en la presencia de una figura como Guzmán Blanco estoy fastidiendo mucho con este micrófono que no te manda y ahora vamos un poquito con el gomecismo para terminar el tercer punto con el gomecismo también tenemos un problema que es que carajo nos sentimos felices con el gomecismo todo el mundo cuenta cosas preciosas cuando General Gómez es prematuramente desaparecido y empieza el anecdotario auspicioso de semejante criminal bicho si se puede utilizar el término bueno pues en efecto se vivió una de las peores crisis de Venezuela también se debe la benevolencia que tenemos con el gomecismo cuando nos referimos a sus autores a sus escritores y justificadores nadie dice nada de Hilfortul el doctor Hilfortul Vallenilla pues santo del cielo pero el mando era acá ya o ninguno para la tintorería porque no necesitan son inoculados coño y no fueron los los justificadores del tirano ellos no tienen nada que ver con la rotunda no ellos no supieron que existía el tortol y el colgamiento por los testículos bueno parece que no o parece ellos claro por supuesto tienen que ocultarlo porque están justificando al hombre fuerte y bueno como decía Hilfortul la academia de la historia tiene una su conferencia una de sus actividades estelares en la conferencia Hilfortul muy bueno porque escribió libros muy importantes bueno pero también es responsable de aquel horror y de aquella depredación eso no existe a pesar de que tenemos testimonios de que si existe especialmente un libro ineludible que todos conocemos que es la el trabajo del famoso libro de José Rafael Bocaterra la memoria de un venezolano de la decadencia muy bien esta fue una época terrible absolutamente terrible no sé si me tenga que extender en relación con lo que significó la tortura la mata china y la vejación de la sociedad aquí tengo pero estamos muy adelantados a tiempo aquí tengo testimonios textuales fieles de Andrés Eloy Blanco José Rafael Bocaterra Hopin estadísticas de la reunión de la reunión cívica que era una organización de oposición que funcionaba en México textos de Gonzalo Carnivale y así sucesivamente todo ese mundo significó una época de constreñimiento que no nos permitía ver más allá de nuestras narices con algo que me parece que es muy importante o que puede ser muy importante que puede ser muy importante esto se sabía Venezuela vive 27 años de horror consentido bien porque haya habido temor porque no teníamos cómo salir de aquel horror pero se sabía cuando sale Bocaterra de la cárcel lo dice y todos ustedes lo saben si él iba por una acera la gente se cambiaba se pasaba porque les daba pánico que alguien los viera saludando a Bocaterra todo lo que pasaba en las tres torres y lo que pasaba en el castillo lo sabía la gente sencilla la gente común en la calle venían los sagrados silencio se puede hablar porque vienen los sagrados fueron 27 años de familiaridad con el horror o de consentimiento claro lo de consentimiento se puede matizar por el hecho de que coño si te van a dar en los testículos pues lo mejor es que yo consiento para que no me den pero 27 años de familiaridad con aquello de horror no es un periodo terrible pero también no se salió de ese periodo además hay elementos muy importantes es nuestra época ya esto no es un problema de Guzmán Blanco sino de la sociedad que es la antesala de la nuestra y que tiene estadísticas elocuentes que se relacionan con nuestra vida en este terror de sociedad en 1910 la masa de billetes de banco solo es de 10 millones de bolívares en 1920 ya es de 26 millones que salen en papel moneda en 1928 es de 87 millones las cuentas de ahorros no existen en 1910 en 1912 en 1920 abundan las cuentas corrientes en 1912 hay 10 millones en cuentas corrientes en 1927 132 millones así que esa sociedad en la que se fueron formando las riquezas y las posesiones de nuestros antepasados vive y es el prólogo de la nuestra en medio de estos horrores repito para mayor consistencia de lo que estoy diciendo pues habría que ver todos los datos de tortura y horror que me voy a ahorrar para detenerme en otros que si son imprescindibles y que quizás sean menos conocidos según el padre Carmelo Vilda en 1930 es decir inmediatamente después del horror solo hay en el país 60 maestros titulados 60 maestros titulados no existen escuelas rurales y son y son tres los liceos y 15 los colegios que forman a 1759 alumnos de secundaria las dos únicas universidades que son la central y la del Zulia acogen únicamente a 1300 estudiantes esto se duplicará y cambiará profundamente después 11 liceos se pueden contar a la muerte de Gómez 17 colegios y 2600 estudiantes universitarios en 1944 comenta Germán Carrera Damas eran todavía tampoco los estudiantes de secundaria que se podían reunir todos en el instituto pedagógico durante los exámenes finales esa es la Venezuela que nos deja el gomecismo arambar hay otros testimonios pero los testimonios por ejemplo este doctor Valencia Parpacén que tiene que ver con la sanidad un acontecimiento fantástico fue la exhibición de un sanitario en una casa de familia barcelonesa en 1926 es decir ayer sólo algunos privilegiados tenían luces en sus casas niños mal vestidos la mayoría barrigones por parásitos intestinales la sarna era frecuente malaria por todas partes hambre lo mismo sombreros de cogollo en todas las cabezas de los hombres abundan los testimonios nunca había pasado el país está por hay que hacerlo desde el principio quien dice eso el general López Contreras un marciano que trajeron de Washington el general López cuando tiene que hacer uno de sus primeros informes dice el país no existe estamos en cero y tenemos que arrancar desde el principio el heredero el predilecto el príncipe dice aquello entonces no estamos ante una crisis pavorosa no vive Venezuela uno de sus capítulos más oscuros y desesperados me parece que no hay duda aparte de lo que diga Vallenilla y de lo que diga Arcaya y lo que diga Infortul Arcaya decía que esta era la sociedad suicida está comprobado que no era la sociedad suicida porque salimos de la matachina de la guerra federal pero también de esta y esto es lo que importa ahora hacer una referencia ya para no cansarlo más de la cuenta de todo lo que va a pasar inmediatamente después la apertura política es evidente ya a partir del régimen de López Contreras por cierto aprovecho para hacer propaganda aquí está un libro que publicamos nosotros de Edgardo Mondolfi sobre general López Contreras sobre general Medina Angarita ojalá lo puedan ver asombroso lo que conocemos ahora a partir de la investigación que hace Mondolfi porque se mete directamente perdón se mete directamente en el archivo de general López Contreras que no había sido examinado con método que es esto una transición provocada por el mismo gomecismo por los herederos del gomecismo que nos van a llevar a una época distinta pero bueno para que descanse nos va a llevar a una época distinta y hablemos por supuesto del lugar común que es de la generación del 28 salen los muchachos pero coño lo que vuelven no son los mismos se transforman se hacen hombres y se hacen ciudadanos y estudiosos de la vida y de las cosas que están sucediendo y se traen eso en su maleta para cambiar la literatura la historiografía la medicina la vida en general y para que el país sea distinto de que se trata ahora para buscar una conclusión de esta cháchara que ya está muy larga de ver como ahora también salimos del barro comparen el gomecismo con esto comparen el gomecismo con esto el gomecismo que se superó pese a que algunos lo tienen todavía en la cabeza porque una vez hicieron una novela muy famosa con Rafael Briceño y todo el mundo feliz con Gómez porque esas novelas también tapan mucho a favor de la sintonía bueno pero comparen olvidándose de la novela de Cabruja lo que realmente pasó cuando uno lo estudia y hay muchos libros que lo hacen con estas cosas de nuestros días no es que este sea el paraíso pero esto es un infierno vamos a decir que este es el purgatorio en todo caso vamos un poquito más atrás con la guerra federal mucha muerte mucha sangre mucho país destrozado pero esos mismos destructores del país buscaron un avenimiento para que se llegara al fin del siglo llenos de esperanzas este país va a cambiar miren los historiadores los naturalistas los filósofos los pensadores que tenemos aquí ellos mismos la última generación de liberales lo proclama en un libro importantísimo porque es un gran producto venezolano de investigación y de resumen de la vida cultural de Venezuela un producto de esa naturaleza no sale del desierto eso tiene que ser producto de una élite intelectual que a su manera está tratando de enreglar los entuertos del país y el otro asunto es el preliminar y el más importante que es el de la independencia si la miramos como lo que fue como una tragedia como un divorcio sangriento entenderemos como es de trascendente lo que hacemos los venezolanos a partir de la cociata que la cociata fue un horror que fue una traición al padre de la patria oye menos mal tocamos tierra afirmamos una personalidad y comenzamos un camino republicano en el caso de de esta primera época hay una fundación republicana y en el caso del convenio la refundación de una república de acuerdo con las necesidades de los tiempos las necesidades de la época quizás esa sea una de las tragedias más importantes nuestras de hoy la tragedia nuestra no es la democracia ni la libertad la tragedia la ausencia del domicilio que cobija la democracia y la libertad que es la república la destrozaron y la acabaron y estos que hicieron todo lo contrario la edificaron y la parapetearon por decirlo de alguna manera nosotros nuestros antecesores de manera que se trata simplemente de llamar la atención primero sobre la necesidad de mirar distinto ese pasado no se sale del entuerto si no se maneja con el espejo retrovisor y el espejo retrovisor lo tenemos que acomodar a nuestra autopista viste tranca la autopista pero justamente por eso la tenemos que colocar en su lugar tenemos que hacerlo y eso no lo hacemos a mí no me importa que no lo hagamos en general la sociedad no lo hacen los políticos ese es el punto este es un tema para ellos esto hay que meterlo como en el kinder y explicarle mire señora usted se leyó a santos michelena en lugar de estar leyendo las cosas que se está leyendo porque quizá allí va a encontrar algo muy importante la peculiaridad del liberalismo que no tiene que ver con ese liberalismo universal y super dotado que nos están metiendo ahora como receta de salvación y así por el estilo ya que lo nombré al principio para echarle bromas a Rafael Cadena Guaidó sabrá que antes de su existencia hubo un país antes de que él naciera o los muchachos de primera justicia me temo que no entonces es un asunto como de aula de párvulos para que entiendan exactamente cuál es la magnitud del problema y cómo no se puede solucionar sin la utilización del espejo retrovisor esto es más o menos lo que les quería plantear les agradezco su presencia y perdonan tanta lata muchas gracias ¿Alguien me pregunta? Gracias Elías bueno vamos a abrir un compás unos minutos si alguien quiere hacer una pregunta por Zoom también tenemos abierto el chat para que las personas puedan preguntar estamos grabando esta conversación y esta conversación va a estar publicada en nuestro canal de YouTube como hacemos con todas las conversaciones que tenemos en el ciclo de conferencias y también va a estar en nuestro Instagram porque también estamos transmitiendo por Instagram hago esta acotación porque están preguntando por Zoom una cosa que se me olvidó yo nombraba los autores importantes de cada época y de esta última del gómezismo se me olvidó decir algunas figuras sin las cuales no entendemos el enredo o el salvavidas que constituyeron inmediatamente después de la desaparición de física de Gómez Alberto Adriani Romulo Gallego Augusto Mijares Mario Briseño Inagorre Caracero Parra Pérez Juan Liscano y Don Mariano Piconzala la lista es mucho más grande pero escuchale somos hijos de ellos aquí somos muchos que venimos de la facultad de la humanidad de Don Mariano ¿de dónde viene Mariano? de Chile del exilio como vinieron todos los 28eros bueno esa generación de propulsores de la república es la que continúa el trabajo de Fermín Toro al comienzo del Estado Nacional y quería simplemente agregar ese dato perdón buenas tardes gracias por organizar este evento una pregunta reflexionando de fondo sobre la historia venezolana y esto es algo que he ido a otros también están otros de 20 y eso y que se reflexiona bueno de por qué estamos como estamos de dónde venimos cómo llegamos donde llegamos yo creo que la situación de la Venezuela actual se parece lo más parecido a la Venezuela actual a mí se me asemeja a la época que va desde la revolución legalista de 1892 hasta 1908 cuando Gómez asume el poder me quisiera saber si usted coincide con esa con esa proyección y lo otro que creo que en Venezuela también en la Venezuela actual usted hablaba muchos pensadores en la Venezuela actual hay muchos pensadores aquí presentes de este mismo con Rafael Cadena con otros urbaneos etcétera pero en la política creo que en la clase política creo que se situa aquí creo que fue aquí González que dijo que por ahí poco después de la guerra federal y eso le dije que el país estaba como la política y eso y que el país estaba como una lucha menudo yo siento que aquí al liderazgo político venezolano le falta materia gris le falta pensamiento le falta le falta inteligencia cuando no le faltaba inteligencia le ha faltado la cien y siempre le ha faltado mística una mística que los muchachos de 28 la tuvieron y otros muchos después también la tuvieron en otras épocas posterior y también anteriores que no se puede en la independencia también hay gente que un hombre pero ese hubo gente que tuvieron a rojo tiene mística y hombres pensantes etcétera yo creo que el liderazgo político le ha faltado cerebro le ha faltado preparación dónde está por ejemplo cuál es el pensamiento político cuáles son las propuestas de país que tiene castigo etcétera etcétera por mencionar por mencionar los nombres o los otros o sea dónde está dónde está el pensamiento dónde están las propuestas dónde están las propuestas dónde está la conjunción porque aquí lo que hemos pasado es de un eslogan a otro de un eslogan a otro hay un camino el tiempo ya es perfecto este se usa el proceso en buena transición y elecciones libres y hemos podemos pasar de un eslogan a otro y yo no veo todavía no lo veo un pensamiento de cómo de una propuesta de un proyecto de país de una propuesta o sea lo resumo lo resumo en una palabra en una frase aquí ha faltado en el último cuarto de siglo de los dos bandos de ambos bandos pero sobre todo el bandos opositores ha faltado pedagogía política ha faltado pedagogía política que por ejemplo los del 28 la tuvieron inmune hay una cosa que conspira contra todo lo que yo dije la historia no se repite esto no se puede calcar porque va a venir un momento en que la enseñanza de los antecesores nos van a abrir el camino simplemente hay episodios de esfuerzo que condujeron a salidas constructivas de país eso es muy importante a lo que dices tú al comienzo de tu pregunta yo pienso que hay un deterioro progresivo del poder de los caudillos evidentemente se nota en la legalística que conduce al autoritarismo primero de Castro y al autoritarismo de Gómez entre otras cosas por un factor cronológico comienzan a envejecer los caudillos ya no son los atléticos héroes de Santa Inés sino gente vieja que está en camino del cementerio y entonces la van a sustituir los más nuevos que son los que vienen después desde el punto de vista generacional ese es un elemento que se tiene que considerar repito la historia no se repite hay fenómenos de destrucción y fábrica que conviene tener en cuenta para 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 el mayor entendimiento de eso se trata en relación con los los estudiantes del 28 ningún muchacho muchacho no es gente como decía mi mamá muchacho no es gente tienen que ser hombres curtidos y enseñados así se van al extranjero se van a Italia se van a Madrid se van a Barcelona se van a estudiar medicina o a estudiar filosofía y regresa completamente distinto entonces no es que la generación del 28 de carajitos nos salvó la vida es que esos carajitos dejaron de serlo para para ofrecernos un destino y un camino yo creo que eso es muy importante este que iba a tener en la cabeza y salvarlo muchacho pero cuando viene caramba ya tiene entendimiento de lo que tiene que hacer con la salud pública con los pulmones y la bronquitis y esas cosas y crear centros hospitaleros es muy importante y además para remate pones a escribir libros muy importantes pero eso no lo hacen chamo ellos se desarrollan físicamente intelectualmente en el extranjero y eso para desembocar en la otra pregunta yo no pasará lo mismo con estos chamos que nombraste Guaidó que yo también nombré al principio pues Capriles a lo mejor en la etapa nos han ya hemos conocido más de ascenso y declive pues tampoco eran o son eran gente madura y formada sino que les faltaba mucha experiencia esto es muy improvisado no sé si sea la respuesta adecuada pero no hay manera de que eso cambie la única manera de que eso cambie es que ellos mismos toquen tierra y yo no sé quién le pidió a Mario Briceño y la gorra que tocara tierra o a Augusto Mijares Augusto Mijares se demoró un tiempito para la separación total de los positivistas o casi total de los positivistas y para escribir lo afirmativo venezolano no fue que lo enchufaron para que él comenzara la crítica del positivismo y decir que aquí había cosas positivas y afirmativas se tomó su tiempo y lo hizo yo supongo que también todos esos líderes tuvieron que tomarse su tiempo quizá demasiado pero tratando de dar una explicación más o menos equilibrada es lo que se me ocurre me permito decir que Elías no tiene una bola de cristal porque estoy viendo muchas preguntas en torno al futuro y cuál es el camino que se debe seguir y me permito decir también y Elías me corrige si no está de acuerdo por ejemplo el rol de los historiadores es señalar esas cosas para que los que tienen el rol de dirigir los destinos del país puedan entender y saber hacia dónde deben ver para conseguir respuestas y soluciones a nuestros problemas y a nosotros mismos como ciudadanos también te preguntan por Zoom yo sé que aquí están levantando la mano te preguntan hasta dónde la historiografía permite hacer las analogías pertinentes para poder reflejar nuestro presente con los eventos del pasado que expusimos aquí yo no voy a contestar a eso pero sí voy a decir algo sobre la historiografía me acaban de llegar los dos libros y no los pude soltar que acaba de publicar ayer me llegaron me los mandaron hace tres días y me los leí los dos uno tiene la portadilla de Diego Urbaneja y otro tiene una portadilla de Inés Quintero un libro sobre el lujo en Venezuela la continuación de un trabajo de todas las indagaciones que hizo Carlos Duarte lamentablemente acaba de morir Carlos dejó una obra muy importante es una muchacha antropóloga que se mete a explicar el uso de los objetos de lujo de los enseres de una clase social y lo que eso significa no lo pude soltar y el otro es un trabajo los autores en este momento se me olvidan es sobre los espías en la guerra independiente nadie sabía esto si se sabía que por lo menos era soplón no 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 aquí hay una investigación coherente sobre lo que hicieron los espías en la guerra soplándole a Bolívar o soplándole a Morillo lo que fuera una verdadera maravilla de qué se trata entonces de nuevo conocimiento eso es lo que importa cada generación requiere de sus científicos sociales entre comillas nuevo conocimiento si no estamos perdiendo el tiempo ese nuevo conocimiento esta muchacha que explica la importancia de la guamanil y lo que saca de los inventarios de los testamentos de la gente que hacía testamentos es una verdadera maravilla el estamento del chantre de la catedral no puedo creer el tipo de sillas que tienen lo que eso importa socialmente eso no se había hecho y ahora se hizo porque una muchacha de la escuela de antropología una señora de la escuela de antropología agarró el tema guiada por sus maestros de la propia escuela de antropología el otro asunto no es la batalla de Carabón y el sable de Bolívar sino el trabajo sucio que se necesita para ganar una guerra y además les pagan tienen presupuesto para pagarle a los espías porque se ganaban la vida como espías es una verdadera maravilla ese es el trabajo de la historia así como yo me atrevo y que a decir cosas que no son habituales sino distintas digo yo es mucho más importante el conocimiento Diego acaba de escribir un libro donde habla como de 52 repúblicas mentiras que no es ni la primera ni la cuarta república sino muchas repúblicas y entonces lo explica en una conferencia y esa conferencia tiene así de oyentes de la más oída sale sí o no él me dijo que no mentiras mías eso no es propaganda para Diego sino que hay gente que está interesada en entender las cosas distinto eso es lo bueno de este negocio y cuáles son las genialidades es la obligación que uno tiene uno es brillante y uno lo que tiene es pupitre si yo fuera dentista yo les explico el canino y el molar mejor que los demás porque yo no soy dentista por cierto en la puerta estaba ahí cerca la rectora de la universidad ella si es dentista ella puede explicar eso nosotros no y así sucesivamente cuál es la importancia de una casa colonial Carlos Duarte lo explicó pero esta niña se mete en la casa y empieza a explicar la trascendencia social del objeto Diego Urbaneja le hace una nota por publicidad en la portadilla lo mismo con los otros no es Boves ni es Morales ni es Bolívar ni el negro primero sino la gente que mira yo te consigo la información de tal parte cuanto y Bolívar decía denle la plata a los espías que son muy importantes no es Ramón Paulini que era espía Ramón ah lo de las casas coloniales de Ramón y Notteado pero por supuesto si lo dije pensando en él también y en lo que nos dejó antes Carlos Duarte es decir yo pienso que ese es el asunto que cada sociedad tiene sus desafíos y que en el campo de las ciencias sociales de las humanidades está la obligación de explicar distinto esto Chávez dijo el siglo XX es el siglo perdido de Venezuela y todo el mundo se quedó callado mayor disparate no puede haber pero hay que demostrarlo entonces nosotros inventamos estudiar el siglo XX en Venezuela por allá andan los cuatro primeros tomos la sociedad la política la arquitectura el urbanismo tenemos las ciencias físicas y naturales y la comunicación social y probablemente empecemos a tocar temas monográficos como por ejemplo el del petróleo en el siglo XX venezolano que pudiera trabajar a la perfección del doctor Urbaneja esto es hazaña se hace en todas partes pero te pide una que el oficio sea distinto sobre todo de pronosticar nosotros no podemos pronosticar pero si podemos hacer nuevo conocimiento que eso importa mucho y para eso utilice el ejemplo de estos dos trabajos que acaba de publicar la fundación Bancaribe con la Academia de la Historia cosas que no se sabían y que te iluminan eso es todo para eso sirve recuerdo para eso tenemos el peor retrovisor he dicho ya vamos a admitir una pregunta más aquí en el público presente yo que estaba ahí atrás que levantó la mano ahí está sí sí luego la señora que está por acá y cerramos hola tratemos de ser concisos para poder dar espacio rapidito un poco el mito de la modernidad siempre está relacionada con la febrera y la dicotomía entre desarrollo y barbarie y yo me pregunto cómo ves la dicotomía desde esta época una desde las épocas obscuras entre aquellos que son empresarios los que llevan las viendas del Estado esa dicotomía ahí recuerdo un poco también el papel de la sociedad económica de amigos del país para el futuro 19 con la guerra federal la confrontación de Manuel Antonio Marta con Castro entonces cómo poder una lectura esta dicotomía me pareciera que fuese barbarie igual socialismo modernidad igual pero cómo verlo es uno de los ordenados de nuestro curandismo actual cómo verlo desde el siglo 19 qué lectura le tiene aquí hay un problema este de la civilización y la barbarie ese es un término acuñado que todos conocemos desde el siglo 19 sin duda está en Argentina al verde y todas partes yo creo que este niño el lápiz lo tiene ahora en el proyecto yo creo que eso es una posibilidad de explicación pero es doña Bárbara no creo que aunque yo lo uso mucho en mis artículos que escribo contra el gobierno este no creo que sea lícito si yo escribo como historiador si yo estoy apoyando al gobierno en una columna acá los domingos hablo de civilización y de barbarie pero en términos de entendimiento de lo que ha pasado en el país yo no creo que sería muy perjudicial ser como Julio César Sala que tiene un libro que se llama así civilización y barbarie o como Laureano Vallenillo y compañía o como Rómulo Gallego que llega al extremo de llamar a la barbarie doña Bárbara y a la civilización Santos Luzardo mejor no podía haber y más claro no canta un gallo evidentemente no pueden ser así las cosas tantas antes si lo escribe si el conocimiento lo quiere hacer un politólogo si el pensamiento lo quiere hacer o lo debe hacer un historiador o un antropólogo etcétera etcétera yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso y había otra cosa que ya se me olvidó ya es que son muy largos entonces se me olvidan yo estoy viejo coño había una señora hay una necesidad que se nota muy palpable inclusive hoy con su palabra de reivindicar el pensamiento de los civiles y hay algo que yo noto en nuestra historia que en algún momento se percibe cuando se estudia la historia de Venezuela la historia de la generalidad hay un gran peso de la historia militar hay un gran peso de las batallas y hay una cosa atómica atómica desde el punto de vista de lo pequeño no desde el punto de vista de lo que se puede hacer con átomos desde el punto de vista o sea el pensamiento civil todos estos nombres extraordinarios que usted ha mencionado son prácticamente unos desconocidos en los libros de la historia que estudian y en los datos que pasó aquí cuando empezó esta distorsión este desbalance tan grande este porque así como usted ha señalado tuvimos estos momentos oscuros que de alguna manera estuvimos este superada nosotros mismos porque en materia educativa en materia de reivindicar nuestros valores siguió el tema de Bolívar vemos muy bonito lo que pasó con FIAR vemos muy bonito lo que pasó con el decreto de guerra-muerte hoy día es inaceptable el derecho en valores lo mismo que pasó con la sociedad es decir desde el punto de vista el pensamiento de hoy el pensamiento crítico dice caramba pero cuando se estudia la historia pues es imposible cuestionar a Bolívar es imposible cuestionar todas las campañas militares que hubo entonces para resumir ¿por qué se dejó el lance y por qué en los civiles siempre quedaron sepultados en relación con el otro esto va a dar una respuesta que a lo mejor no estés esperando ¿por qué los civiles los militares son importantes desde todo el tiempo? porque Venezuela nace de una guerra y de una guerra victoriosa ¿quién hace la guerra? con los militares entonces evidentemente tienen que ocupar el primer plano ¿cómo le voy yo a quitar trascendencia a Páez? y a Amariño y al otro estaría yo muy mal de la cabeza ellos son los de la fábrica entonces yo estoy furioso por eso diría que no te va a gustar porque no se considera a Rocio ¿cuándo diablo se supo de Rocio en Venezuela? creo que ese trabajo de Rocio que es esencial y uno de los más importantes no solo de Venezuela sino también de América Latina o de Hispanoamérica creo que la edición la descubre gracias y la trae en 1950 o 52 ahí nos enteramos de Rocio eso explica o puede explicar que no podemos ver como insólito lo que es sólito y normal la independencia la hace el PAE pues PAE tiene que ser más importante que Rocio bueno y si hay que escribir en la memoria mire usted necesito que me escriba un libro doctor coronel Codazzi digo doctor Varal señor Varal bueno como no además te vamos a pagar por escribir la historia ¿qué historia va a escribir Varal? pues la historia de la guerra de la independencia ¿quién hace la guerra de la independencia? PAE Bolívar y Marillo y Sucre y el otro no podemos negar eso al contrario tenemos que ver cómo ellos son los jefes de la fábrica entonces no podemos dolernos de que no sean ellos ese es un punto que se tiene que considerar no es que la detracción del militarismo necesaria necesariamente sino al contrario el ubicarlo de veras en el lugar que ocuparon incluyendo al general Castro y al general Gómez y a todos los caudillos del siglo XIX pero no se puede entender una historia de Venezuela sin Bolívar ¿por qué? porque Bolívar era un súper dotado no coño porque ganó la guerra nada menos ¿y a quién le gana la guerra? no se la ganó a Betijoque se la ganó al rey de España una cosa que tiene muchísima importancia y que tiene que influir entonces yo voy a escribir una historia en función del más luminoso de nuestra sociedad o quien se consideró como el más luminoso ¿quiénes son los jefes de Estado entonces? la única excepción sería sublete que parecía que tenía equilibrio y tenía una sensatez que los demás no tuvieron ahí hubo como una especie de entendimiento del civilismo y de aquello se metiera pero el civilismo se metió y funcionó pero yo no puedo comparar Cecilio Acosta con el negro primero porque estoy cometiendo un error es muy importante el negro primero ¿por qué? porque era el negro primero y porque salió en Carabó y perdió en la otra batalla y así sucesivamente es decir creo que es un tema que se tiene que revisar y que esa revisión no debe conducir necesariamente a la negación de la trascendencia de los militares va por ahí Diego el jefe dice que Diego si claro lo mío lo mío es un comentario Díaz ajá puede comentar mi comentario pero primero quiero eh destacar subrayar eh el mensaje tuyo de hoy que fue el mensaje que yo recibí la primera vez que yo te oí a ti hablar hace muchas horas primero primero y esto es una un comentario del doctor sobre tu obra de historiadores ese eh el despliegue de realismo que lleva implícito un mensaje que lo ha dado hoy no tenemos nada de que avergonzar y yo creo que que sí que eso que tú has resaltado hoy en los tres episodios que has narrado es decir esto esto todo lo hemos hecho nosotros prácticamente solitos con enormes dificultades con enormes hostias y eso me lleva a dos comentarios adicionales uno que tiene que ver con el tema de la civilización y barbarie yo comparto completamente contigo yo no soy partidario de esta destrucción y en la misma civilización y barbarie de doña bárbara si tú te pones a ver con cuidado la novela no es doña bárbara y santos rusaros frente a frente hay una cantidad de puntos intermedios está mister ranger está lorenzo barquero está muñequita y doña bárbara se termina enamorando de santo para terminar de puente a la cosa entonces y hablábamos al principio antes de entrar aquí de Fermín Toro y comentábamos que yo lo colosal de esta figura estoy leyendo estos días unos textos de Fermín Toro de 1839 publicados en periódico como se publicaba todo aquí donde Fermín se llama una serie de artículos que se llama Europa y América importantísimo donde Fermín Toro les dice a los europeos los bárbaros son ustedes exactamente ustedes han hecho una barbaridad que nosotros no hemos hecho y lo que hemos hecho nosotros lo hemos hecho solitos porque ni siquiera tuvimos la ventaja de los Estados Unidos entonces rescatar y eso rescatar lo que hemos hecho en forma realista sin avergonzarnos de nada y eso me lleva al comentario de la primera intervención que hablaba de la falta de formación de nuestros líderes políticos y tal y valga tu comentario sobre la juventud de la generación del 28 y cómo podríamos trasladar ese mismo fenómeno pero anudando con el espíritu de tu de tu labor histórica y pensando en los últimos 25 años de nuestra historia yo quiero subrayar la hazaña colectiva que ha hecho Venezuela y la sociedad democrática venezolana los últimos 25 años bueno sin rocios sin sermintoros sin bolívares sin paes la sociedad venezolana así es y creo que es una para mí después de la guerra independencia la hazaña más importante que ha hecho Venezuela es lo que ha hecho la sociedad democrática venezolana en los últimos 25 años de acuerdo nada que agregar muchas gracias la autor humanidad comparto el presupuesto de todos muchas gracias 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 a todos por acompañarnos me voy a disculpar con las personas que están conectadas por Zoom debe haber unas 15 preguntas para Elías que las manden y otras para ellos se las vamos a pasar todas Elías que seguro en algún artículo por Twitter si yo lo hago o es X ahora se debe decir porque cambiaron el nombre seguro Elías les va a contestar sus inquietudes gracias a todos por acompañarnos aquí y a las personas que se conectaron feliz tarde y nos vemos en una próxima conferencia muchas gracias